EN EL RITMO DE JENNIFER LÓPEZ, QUE CELEBRó EN FAMILIA ESTE FIN DE SEMANA Y LA CAPTARON BAILANDO MUY SEXY, ESTO FUE LA FIESTA DE CUMBLEAÑOS DE SU PRIMA, CON QUIEN ELLA TIENE UNA RELACIÓN BIEN, BIEN CERCANA, Y SE LA PASARON ESPECTACULAR AL RITMO DE JADE BALLA. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.